Mira, vamos, continúa Camino No te me ha arrasado en el puente, que si te voy a ir a poder No te voy a empezar No te voy a empezar No te voy a empezar ¡Hola! ¿Y esto has puesto bien Arnes, no? ¿Qué es lo importante? ¿Eh? ¿Eh? Hostia La seguridad es lo primero Así se llama raja, jodido de de Si me vuelve para atras Es como es la rodilla ¿Eh? Que te prestas en la quinta de la fiesta ¿Eh? 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 Música Claro, luego no puede ser a los chiquitos que no hagan tonterías Música 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 Bueno, aquí ha habido una dificultad técnica que me quedé enganchada a tirorina porque venía para atrás contra esta piedra. Música Y no podía llegar, me he quedado ahí donde esa rama a 5 metros. Y le ha tocado a Eduardo bajar por el río para pegarme un empujón. Música Música